La propuesta de Cospedal es que haya cuatro diputados más en las Cortes, uno más por cada provincia, con la excepción de Albacete. Las Cortes aprobaron este jueves llevar a estudio la propuesta, pero lo hizo con el rechazo frontal del PSOE. José Luis Martínez Guijarro, portavoz del PSOE en las Cortes, ha ofrecido dos alternativas para modificar la ley electoral. Las cinco provincias de Castilla-La Mancha tengan un número de diputados impares. De tal manera que en todas las provincias, quien obtenga un voto más, obtenga un diputado más. E incluso hacer de Castilla-La Mancha una circunscripción única para que todos los votos valgan igual. Que Castilla-La Mancha tenga solo una circunscripción regional, que se sumen todos los votos de los castellanos manchegos y aquel partido político que obtiene un voto más, obtendría un diputado más. La propuesta de reforma de ley electoral del Partido Popular tampoco agrada a otros partidos que actualmente no tienen representación en las Cortes. Tanto Izquierda Unida, con casi 45.000 votos en las últimas elecciones, como Unión, Progreso y Democracia, con más de 20.000, le sigue pareciendo injusta. Por otra parte, Guijarro también ha criticado que se suba el impuesto en las gasolinas que financia la sanidad. Asegura que esta subida supondrá 5 euros más al conductor que llene su depósito para que el Gobierno recaude 23 millones de euros. Por eso, desde el PSOE, ofrecen una alternativa para financiar la sanidad y que supondría la recaudación de 40 millones de euros. Planteamos subir el IRPF a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que ganan más de 80.000 euros al año. Hay en torno a 9.000 ciudadanos en Castilla-La Mancha que ganan más de 80.000 euros al año. Planteamos subirles el IRPF para recaudar 40 millones de euros. Tanto en la reforma de la ley electoral como en la subida del llamado céntimo sanitario, Guijarro ha asegurado que Cospedal actúa con prepotencia al no querer negociar con el PSOE. Gracias por ver el video.